Soy Divinal, de Familia ACI de Timor. Quiero compartir nuestra experiencia sobre la guerra en Timor. Después de la guerra en nuestro país, casi todos los pueblos y los miembros de la Familia ACI son las víctimas de la guerra. Entonces, la presencia de la Familia ACI en Timor es muy importante para reconciliar a las víctimas con las verdugas. En este momento, la Familia ACI tiene una gran oportunidad para hacer actividades religiosas para que ellos puedan perdonar. Después de la guerra, porque las víctimas siempre no quieren perdonar a los otros, entonces, la Familia ACI siempre, nosotros hacemos retiros y adoración y también otras actividades espirituales para que las personas puedan entender bien cómo van a perdonar a otra persona. y para qué curar las heridas y pueden desarrollar el país.